...y pide un deseo que dice, cuando nuestra vida se hace frisas ante la desgracia, en realidad lo que sucede es que se integra de una forma diferente. Y entonces lo que en un momento dado pudo parecernos un desastre, eso termina por resultar lo mejor que nos podría haber sucedido. Porque nos esforzamos, porque somos apasionados, porque no dejamos que las condiciones adversas nos vulneren y nos acaben. Quiero hacer un anuncio que me da enorme gusto transmitirles. Hace un momento hablábamos de que en un político se trabaja un símbolo virtuoso en el que estamos todos y todas. La academia, las instituciones, los pacientes, los organismos regulatorios, todos. Hoy también vamos a agregar al séptimo artículo. Estamos a punto de que Alfonso Cuarón sea el vocero oficial de la FEMEXER para las enfermedades raras en México. Y nos va a dar mucho gusto que el ganador del Oscar pueda hablar en México y en el mundo de lo que hacemos nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.